Hola que tal maquetes, como estáis? De la bienvenida una vez más a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta partida ya sabéis que estamos jugando en este modo de juego este escenario de Dead Burning en el cual tenemos que construir una ciudad pues que sea sostenible o ecológica pues venga, volvemos a jugar otra vez de año 1800 vamos al lío Bien pues empezamos el episodio de hoy como lo dejamos en el anterior capítulo y ya sabéis que estamos pues limpiando un par de ruinas, nos faltan un par de minutos en esta y en esta 8 minutos que tardan un poquito más y mientras tanto, mientras van consiguiendo todo esto pues vamos a tener en cuenta que tenemos lo que es el equilibrio del tema de la calidad de la tierra un poco bajo, un poco bajo lo tenemos que tener en cuenta porque esto va a empezar a disminuir y puede ser un problema van a tener que ponerle solución pero lo haremos poco a poco de momento lo que vamos a hacer va a ser mirar que tenemos ya ciertas necesidades que esta gente pues nos reclaman por ejemplo, tenemos esta ropa de trabajo que tenemos que empezar a dar ¿Veis? son nuevos productos que tenemos en esta región del nuevo mundo es un modo de juego diferente al demás con nuevos productos con nuevos retos es decir que no es lo mismo que el otro modo de juego mientras tanto, otra cosa que vamos a empezar a hacer hoy es coger el barco y empezaremos a explorar un poco todo el mapa porque por el mapa hay ciertas islas y en estas islas pues podemos ir a encontrar cosas y pues nos van a dar también pues algunas recompensas si las desbloqueamos pues venga, vamos a continuar y vamos a ver vamos a ir controlando lo que es aquí este centro de investigación ¿Vale? que tenemos ya sabéis a esta mujer que nos va dando misiones para conseguir estos productos que nos van a hacer mucha falta en un futuro no muy lejano muy pronto ya pues venga pues mientras tenemos esto empezaremos ya a construir el edificio para producir estas ropas y estas ropas necesitamos tres cosas una que es esta granja de ganado necesitamos también una granja de alpacas y entre las dos nos van a a producir en esta fábrica de ropas pues este tipo de ropas ¿Vale? pues vamos a empezar con lo primero tener en cuenta que este impacto en lo que es la granja de ganado tiene un impacto en menos 10 del agua vamos a tenerlo en cuenta esta granja de alpacas también tiene un menos 10 de impacto en el agua y esta aquí en principio no tiene ningún impacto o sea que no será un problema ¿Vale? mientras tanto van a ver el barco que han empezado a descubrir ciertas cosas ciertas islas tenemos esta isla por aquí que por aquí no hay ningún reto pero por aquí sí que tenemos a otra isla y aquí en esta isla nos van a acercar porque a ver si hay alguna cosa cuando se acerque el barco lo veremos y nos lo dirán si hay alguna cosa por hacer ¿Vale? Mira por ejemplo aquí tenemos al náufrago le sorprende tu presencia ¿Eh? ¿Tú quieres? ¿Tú quién eres? Espera Isabel Sarmento la mismísima tormenta desatada ¿Vale? Pues tenemos aquí en esta isla un náufrago vamos a decir una cosa ahora primero a leer y os lo cuento me iría muy bien tu ayuda su eminencia necesito madera para asar pescado siempre lo digo pescado sin cocinar boca sin asaciar ¿Vale? y nos piden que le demos 5 toneladas de lo que es madera y nos va a dar alguna recompensa ¿Vale? las islas lo que contienen o los retos de cada isla no son siempre los mismos ¿Vale? cada vez que empezáis una nueva partida varían este náufrago no siempre está aquí puede estar en otras islas ¿Vale? que lo tengáis en cuenta porque si empezáis una isla y no lo encontráis lo vais a encontrar en otra isla de lo que es este mundo ¿Vale? eso que lo sepáis si no está en un lugar estará en otro ¿Vale? pues media hora para entregar esta madera mientras tanto vamos haciendo y empezamos ya a construir y en modo blueprint pues estos edificios para el tema de la ropa tened en cuenta que están agotando ya estas maderas pero bueno espero que nos vayan dando de momento unos cuantos árboles más ¿Vale? déjame mirar primero una cosa ¿Cuánto tengo de troncos? Vale, pues voy a hacer una cosa voy a pausar un momento este cerrería para poder conseguir estos cinco troncos para poderlos dar al náufrago ¿Vale? que lo tengamos en cuenta Vale, pues venga vamos a por la granja de alpacas y granja de ganado mira lo que haremos será ponerlas por aquí al lado voy a ver de lejos mira, las voy a colocar en esta parte de aquí creo yo o incluso aquí ¿Vale? aquí nos van a venir bien porque tenemos huecos de sobras ¿Vale? para ponerlo todo correctamente voy a girarla ahora mismo la voy a colocar mira voy a colocarla creo que aquí cerca o es que iba a ponerla más lejos pero mira de momento pondremos aquí ¿Vale? porque quiero mirar y ver cuántos campos hay son seis campos y son bastante grandes ¿Vale? este va a venir bien si lo coloco aquí aquí van a ser dos tres cuatro cinco cinco y seis ¿Vale? nos van a venir muy bien es decir que puedo acercarlo si quiero un punto más ¿Vale? o sea que la voy a quitar por eso lo estoy construyendo en modo blueprint para poderlo poner todo correctamente si la coloco aquí creo que si no me he colocado van a venir los seis campos de faula exacto ¿Vale? uno, dos tres, cuatro voy a poner cinco y el sexto por esta parte de aquí aunque no me termina de convencer pero bueno lo vamos a colocar espero que la producción esté al cien por cien ¿Vale? pues tenemos esta esta granja voy a construirlo ya directamente todo ¿Vale? y que lo que voy a hacer va a ser poner un camino en esta parte ¿Vale? porque pondremos la otra granja que tenemos en esta parte al lado ¿Vale? voy a colocarla justo por aquí que es esta granja de alpacas ¿Vale? la voy a colocar exactamente va a tener que estar un poco más lejos seguramente por aquí ¿Vale? ahora ver cuántos campos necesita son cuatro campos que son cuadrados ¿Vale? la puedo acercar un punto más me va a venir uno por aquí dos y luego puedes poner los otros aquí ¿Vale? pues un punto más puedo acercarla voy a construir una de nueva en este punto voy a acercarla justo aquí incluso voy a dejarla aquí ¿Vale? para que me quepa justo en este que venga alineada con estos campos ¿Vale? esto de aquí la de arriba la vamos a quitar perfecto y pues tenemos ya Oscar necesita que tomes una decisión este suelo ya casi no da frutos tenemos que restaurar restaurarlo de alguna forma esto nos lo dice porque tenemos este equilibrio de la tierra muy bajo cuanto más bajo esté más decisiones tendremos que tomar ¿Vale? vamos a decir a ver qué nos cuenta empobrecimiento de la tierra la sobreexplotación de la tierra ha provocado la carencia de muchos de los nutrientes necesarios para que nuestros cultivos crezcan las cosechas cada vez son menos son más escasas y tenemos tres tenemos tres digamos decisiones recurrimos a trabajadores para que lleven abono a los campos ¿Vale? y nos dice que tenemos fertilizar con abono esto nos implica necesitamos un 20% más de mano de obra durante media hora y tendremos que la productividad va a aumentar en un 10% durante 10 minutos solo tenemos otro que usaremos fruta como fertilizante y ¿cuánto necesitamos? menos 10 de 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 lo que son bananos o plátanos bueno no está mal tampoco y deberíamos plantar más ¿Vale? productividad un 20% yo creo que el mejor que podemos hacer por el momento cuando tenemos mano de obra para pues a realizar un abono que creo que va a ser bueno pues venga vamos a hacer este perfecto fertilización con abono ¿Vale? y ahí lo tenemos al menos donde ya hemos salvado esta vale vamos a construir los campos para esta granja de alpacas que va uy cuidado me he equivocado que quería poner un campo aquí es verdad quería poner un campo aquí como lo estaba poniendo donde estaba bien ahora se me ha ido aquí la pinza y tenemos que poner este campo son cuatro creo que son tres así va de fábula pues aquí creo que aquí va bien ¿Vale? así que si no me he equivocado van a caer de sobras perfecto uno por aquí vale este de aquí no me termina de gustar pero bueno no pasa nada voy a poner que prefiero prefiero dejarlo todo bien puesto y bien bonito ¿Vale? ya que estamos puestos van a ponerlo que sea todo bonito déjame que sea un poco tiquismiquis pero bueno voy a colocarlo aquí ¿Vale? aunque quede un espacio en medio no pasa nada colocaremos este por aquí ahora sí ¿Vale? me va a quedar como yo quiero este por aquí y este también por aquí perfecto ponemos el camino un poco más para arriba ¿Vale? voy a ponerlo incluso algo más para arriba porque aquí al lado podemos incluso poner algún campo más que nos venga y nos vaya hasta esta parte trasera ¿Vale? de momento dejaremos de esta forma ¿Vale? construimos pues este edificio tenemos 103 o 101 en esta ocasión ahora de mano de obra es decir que la va a tener bien ¿Qué le falta a este de aquí? si tenemos los 6 campos ¿Por qué? dice que no está produciendo falta pasto ah que no los tengo que no los tengo construidos hombre perdón yo pensaba que los había construidos todos y resulta que no ahora sí me los ha construido o sea que estos de aquí tampoco me los ha construido ahora sí ¿Vale? vale pues nada los tenemos los tenemos allí ¿Vale? y en principio ya empezarán a producir estos productos y podremos también construir esta fábrica de ropas que la voy a colocar pues yo creo que mira si la coloco por aquí girada ¿Vale? vamos a colocarla aquí que aquí me va a caber de fábula de momento esperaremos un poco que vayan produciendo y ahora la construiremos ¿Vale? mientras tanto ahora venir por aquí y vamos a ver si tenemos estos 5 sí tengo 5 de sobras voy a colocar pues 5 ¿Vale? 4, 1 más 5 y voy a llevarme el barco aquí a ver al náufrago a ver qué nos da este hombre se llama no, Wilson está prohibido hablar de eso madre mía está volviendo ya loco este náufrago creo que está hablando aquí solo ¿Con quién está hablando? Wilson si os acordáis en la película de náufrago si no me acuerdo mal yo era una pelota que había montado este este ha montado aquí algo no se ve del todo pero ha montado aquí como una especie de monigote para no estar solo y este se llama Wilson también bueno supongo que un pequeño guiño a la película náufrago de Tom Hams para quien no la haya visto por ahí tenemos a este náufrago vale pues ponemos en marcha otra vez esta serrería ¿Vale? que vaya produciendo un poco más de lo que es tablones y de esta forma pues lo tendremos tenemos en cuenta que tenemos los las plantaciones que en principio están produciendo al 100% ¿Vale? pero que tienen cosas negativas y si ponemos plantaciones de otro tipo una al lado de otro que no sean del mismo tipo pues en principio vamos a poder pues mejorar este equilibrio ecológico ¿Vale? pues ¿Qué tenemos? que tenemos ya una de las ruinas supongo que estará por aquí pues que la podamos no esta es para despejarla tenemos esta de aquí para recoger o limpiar perfecto y nos da mira algo más de madera de fábula y nos faltaría esta de aquí que también las podemos limpiar las dos perfecto y tenemos 300 para coger también esta madera ok ya que tenemos 300 de mano de obra nos vamos a dirigir que hoy vamos a empezar a ver un poco todo el tema del proyecto de la presa ¿Vale? aquí hay varias cosas que hacer una de ellas uy el náufrago vamos a decirle que sí al náufrago primero y ahora lo vemos ajá siempre digo que pescado asado paladar afortunado vamos a comer ven a comer conmigo pues vale nos da 25 de pescado de fábula este náufrago vale lo que he estado comentando aquí tenemos el proyecto de la construcción de la presa es una construcción en tres fases en la cual necesitamos lo que son materiales y mano de obra 600 de mano de obra es decir que de momento no podemos empezarla porque tampoco tenemos de todos los materiales este es uno de los proyectos que nos viene ligado con el tema de la condición de victoria que es construir o completar la presa ¿Vale? esta es una de las cosas luego tenemos por aquí para limpiar pues más ruinas o despejar más ruinas y estas ruinas ya requieren de mucha más mano de obra tenemos esta de aquí que retirar los restos piróforos que nos dan pues menos 10 hay menos 9 en el tema de la tierra y tareas del día jornaleros llevar hierro y carbón al almacén transportar objetos de valor al cuartel general y progresemos con la industria nos purificamos con fuego ¿Vale? y eso tareas del día ¿Vale? el cuartel debe de estar en alguna parte de la isla seguramente en algún lugar con acceso al mar pues el cuartel entiendo yo vamos a ver qué es lo que nos está contando aquí lo que es Yaoska me tengo por aquí una nueva misión vamos a ir a por ella ¿Vale? la vida aquí es genial podemos dar ejemplo vamos a empezar que quiero ver qué es lo que nos dice y navega hacia puertos de Yaoska vale pues mira vamos a buscar el barco aprovecharemos para hacerlo todo cogemos del barco ¿Vale? y en principio tenemos la misión del náufrago hecho iremos al puerto de Yaoska a ver qué nos pide vendremos para acá y así podemos conseguir pues has tenido oportunidad de si estamos en ello tranquila que estamos en ello ¿Vale? no te preocupes Maya o Mayaska o no sé cómo se llama pues venga de momento lo dejaremos vale lo que estaba contando pues tenemos todo esto de aquí lo que voy a hacer ya que tenemos 306 vamos a empezar a despejar estas ruinas aunque hay unas por aquí que son de hora y pico ¿Vale? tardan bastante más cada una pues nos explica Yaoska un poco extraemos la electricidad de este monstruoso como si sacáramos agua de un pozo envenenado envenenado madre mía vale pues déjame hacer esto primero despejamos esta ruina mientras tanto y vamos a ver a Maya que nos dice que de verdad tan pronto pues sí tenemos el barco que ya ha llegado y usa el muestrador de agua cuando tu barco esté lejos de la isla ¿Vale? nos ha dado algo entiendo yo ¿Sí? ¿Vale? y tenemos que ir ¿Dónde? Vale tenemos que ir a algún lugar voy a primero de todo a descargar este pescado que no quiero llevarlo ¿Vale? iremos a ver qué es lo que nos da déjame mirar que vamos a ver la misión que nos cuenta los oceanógrafos de Maya necesitan nuestra agua de fuera de la isla ¿Vale? y usa el muestrador de agua cuando tu barco esté lejos de la isla ¿Vale? a ver a ver qué es pues solamente solo nos cuenta esto y nada más pues venga quitamos esto pero voy a vaciarlo todo no perdón este no quería vaciar el pescado ¿Vale? y esto de aquí muestrador de objeto ¿Vale? usar mal adentro ¿Vale? pues venga no sé si se usa de esta manera pues vamos a ir mal adentro a ver qué nos dice mira empezaremos ya a investigar un poco en esta parte de aquí abajo ¿Vale? mientras tanto veremos a ver cómo funciona este muestrador de agua entiendo yo que en algún lugar cuando estemos lejos de la isla lo podremos activar ¿Vale? no sé si en algún lugar en concreto porque tampoco nos indican dónde esto nos dice que cuando estés lejos de la isla ¿Vale? en principio aquí estaríamos lejos si hago doble clic no no esto no porque lo tiro en el agua no quería tirarlo ¿Vale? pues bueno vamos a ir lejos vamos a ir lejos que quiero ver hasta dónde tenemos que llegar ¿Vale? de momento no nos indica en ningún lugar que tengamos que ir en concreto esto nos dice cuando estemos lejos de la isla pues mira nos va a ir a este punto que aquí estaremos lejos de la isla vale pues venga vamos a ver que tenemos ya supongo que estas granjas produciendo es decir que vamos a construir esta fábrica de ropas para empezar a tener un poco más de mano de obra como veis vamos un poco mal con el tema de mano de obra porque les faltarán seguramente estas ropas y tenemos que construir algún que otro edificio más vamos a construir más casas porque al fin y al cabo nos van a hacer falta vamos a construirlo ya directamente de la forma que tiene que ir si lo construyo por aquí no se va a estar muy lejos pero bueno voy a construir estas por aquí que espero que no estén muy lejos vale y luego ya iremos poniendo en esta parte incluso en esta parte aquí también puedo poner alguna más dos aquí me caben tres pero no me interesa mucho de momento dejaremos dos en esta parte vale no quiero dejar como que estén muy lejos si aquí pongo ya un camino no se van a caber mira aquí tres creo que no van a caber voy a mirarlo a ver como caben no ves ya tres no esta de aquí si que me cabría pues dejaremos creo que voy a dejar una más dejaré toda la manzana entera ya no voy a poner como dividida esta manzana dejaremos este camino por aquí y aquí haremos exactamente lo mismo vale en lugar de dividir la manzana creo que lo voy a dejar de esta forma a ver cuántas casas me van a caber déjame mirar una dos y un camino pues aquí si que puedo poner un camino vale aquí me va a caber un camino pues pondremos el camino aquí y ya está así podemos poner aquí como cuatro casas más perfecto vamos a ver el barco que mira ha descubierto una nueva isla vale esto que lo puedo usar ya me pone usar esto mar adentro pero claro estamos al lado de una isla que hemos descubierto por aquí una ruina van a ver esta ruina que tenemos en esta parte a ver que nos cuentan de esta ruina explorar pirámide meseña pues venga a ver si puedo hacer alguna alguna misión o algo por aquí en esta isla por aquí tampoco tenemos nada está mirando si tenía alguna cosa nueva pero no no quiero venir con el barco aquí en este en este golfo que tenemos esta playa a ver si podemos hacer algo de la de esta pirámide meseña vale si le doy en principio no y con el barco seleccionado que nos dicen no nos dicen nada la entrada está bloqueada vale pues no podemos hacer nada porque está la entrada bloqueada pues nada esta nos vamos a tener que quedar pues sin hacer nada vale pues venimos por el barco por aquí ahora tenemos en cuenta cuando esté mar adentro que quiero ver si puedo hacer esto usar el muestrador de agua que entiendo yo que esto es para recoger una muestra de agua vale y nos dice que cuando estés lejos de de la isla o sea que en principio por aquí en medio del del mar la podríamos ya o lo podríamos usar ya vale para que tampoco nos indican en en ningún lugar cómo usarlo directamente claro si lo tiro lo tiran vale lo hemos tirado perfecto y ahora al tirarlo pues ha recogido esta muestra vale pues ya nos han dado estos dos ya tenemos hecho y recogidos pues este muestrario y tenemos ya estos tres bueno estos dos que nos daban vale para tener ya un poco más de este producto vale y nos dicen que tenemos que tener obreros ya directamente o sea que tenemos que mejorar las casas pero antes de ello va a intentar detener un poco de equilibrio mira el tema de las ropas ya lo tenemos hecho vale o sea que ya tenemos también esta necesidad y el tema de la mano de obra ya la tenemos en positivo para el siguiente tenemos casi casi ya desbloqueado esto para tener en cuenta que se va a desbloquear ya mismo pues venga vamos a intentar de primero despejar ruinas porque aquí ya no tenemos ningunas tenemos 68 nos faltarán mano de obra para hacer algunas más pero sí que sabéis que estamos puestas con estas que tenemos aquí en el tema de la presa que es esta de aquí vale que estamos en ello nos faltaría un cuarto de hora estas de aquí tardan bastante más que las ruinas que tenemos por aquí en medio de momento hoy vamos a dejarlo así y vale pues tenemos ya primer problema vale primer problema voy a pausar esta serrería y voy a pausar también esta cabaña de leñador que pasa que no pueden producir porque ya no tienen árboles ya sabéis que no replantan y para replantar estos árboles necesitamos ciertas cosas como es esta cabaña de guardabosques que esto sí que es lo que hace es replantar los árboles ¿cómo se consigue? pues esto lo vamos a conseguir aquí en el puerto de Yaosca si nos vamos en la parte no sé si era en tierra o en agua lo teníamos creo que en tierra era no aquí tenemos el de pescado lo tenemos en el aire vale pues aquí tenemos este ítem que son colección de semillas de guardabosques que el uso es limitado y necesitamos cuatro de de esto que estamos consiguiendo con las misiones necesitamos diez herramientas y necesitamos diez teteras con filtro creo que son o cafeteras con filtro que aún no estamos produciendo es decir que por el momento no lo podemos hacer ¿qué nos va a tocar? pues plantar otra cabaña de lo que es leñador en otro lugar caiga árboles y extraer de allí al menos estos árboles por el momento por el momento como tengo maderas de sobra no me hacen falta lo voy a dejar así ¿vale? cuando listemos pues luego nos pondremos con ello ¿vale? el barco lo tengo por aquí que en principio ya no tengo nada más que hacer con el barco lo que voy a hacer va a ser por ejemplo explorar un poco más esta parte alejada ¿vale? e iremos explorando esta parte sur del mapa y en próximos episodios iremos explorando pues las otras partes ¿vale? pues van a venir por aquí y efectivamente ya tenemos estas herramientas e incluso la capilla también desbloqueada ¿vale? empezaremos por lo fácil lo fácil es empezar por una una capilla que son 10 de madera tenemos de sobras es decir que vamos a colocarla aquí en un punto céntrico de la ciudad es una capilla pequeña la del la del nuevo mundo ya la sabéis como es y en principio no tiene mucho pues digamos mucho secreto porque ya la habíamos visto si la coloco aquí con un camino yo creo que vamos a ir bastante bien si la coloco aquí voy a ganar algo más pero creo que voy a dejarla aquí en este punto está como algo lejos de las casas más lejos ¿vale? es un problema claro pero si la pongo aquí estas de aquí ya no van a venir yo creo que la voy a dejar aquí en el centro y de momento con ello nos apañaremos ¿vale? voy a ponerle también camino tanto en un lado como en otro voy a hacer una cosa voy a poner camino por aquí voy a dejarlo para que esté todo igual ¿vale? voy a dejarlo que esté en un lado y en otro y voy a poner más camino pero tampoco es que tampoco hay decoraciones por hacer tenemos que si dejamos esto de esta forma no tenemos decoraciones o sea que tampoco nos va a quedar un pueblo bonito porque aquí no afecta para nada ¿vale? aquí la capilla no está mal esta aquí afecta un poco menos esta aquí sí que muy mala están más más alejadas está bastante mal bueno si pusiéramos por aquí más casas luego pondríamos otra capilla en esta parte ¿vale? si tuviéramos que crecer mucho el pueblo de momento intentaremos crecer a lo que es alrededor de los edificios principales pero no vamos a matarnos mucho en irnos lejos yo creo que incluso de momento vamos a dejarlo así ¿vale? si luego se me gira y lo quiero cambiar las voy a derribar cuando tengamos materiales de sobras y las pondremos de otra manera de momento tema del equilibrio ecológico vamos no mal no vamos mal el que peor llevamos es el de tierra pero nosotros lo llevamos bien ¿vale? o sea que de momento no tiene que ser un gran problema todo esto va a ir controlando el de tierra para que no se nos descantille mucho pero bueno poco a poco iremos mejorándolo ¿cómo se puede mejorar? pues ya lo veréis primero vamos a ver esta nueva pues cosa o nueva digamos necesidad que se nos ha desbloqueado como son las herramientas y para las herramientas necesitamos ya mira cabaña de leñador una cosa que tenemos que hacer pues una nueva cabaña y necesitamos también una mina de hierro vale pues tenemos una decisión porque tenemos lo que es madre mía se nos ha ido el consumo del tema del agua también o la calidad del agua muy mal no sé el por qué que ha pasado pero se nos ha ido al garete vale se nos ha ido al garete vale vamos a tomar esta decisión a ver que nos cuenta y nos dice el agua que beben nuestros ciudadanos está contaminada y no se filtra adecuadamente quién sabe qué enfermedades pueden contraer a raíz de ello y nos dice animaremos a la gente a ver solo bebidas precintadas vale que necesitamos todo esto de aquí que no lo tenemos bueno no es un aumento de consumo de estos productos vale no es un problema afecta a residencias de jornaleros y a residencias de obreros vale para los dos como de momento estos dos productos no lo estamos utilizando no es un problema y aquí bebidas sanas probabilidad de enfermedad vale afecta a residencias de jornaleros pues no me gusta mucho proporcionaremos antibióticos con asuidad vale coste de mantenimiento un 20% más y durante media hora y probabilidad de enfermedad es un 10% malo malo y seguro que seguiremos la inmunidad final vale que tenemos probabilidad de enfermedad 25% bueno esto de aquí no me disgusta porque también estos productos de atole y caña de azúcar de momento no lo estamos digamos fabricando ni me los demandan ahora va a hacer este durante esta media hora a ver que pasa va así con ello los salvamos de todas maneras ahora intentaremos arreglar un poco todo el tema este vale eso no puede ser que estamos bastante bastante mal vamos a ver el barco que lo tenemos por aquí en medio por aquí no tenemos ninguna otra isla por aquí abajo teníamos la isla de la ruina voy a venir hasta la esquina y dejaremos descubierto toda la parte sur del mapa y de esta forma así podemos conseguir pues ya ir haciendo alguna que otra misión más vale el tema de plátanos vamos como un poco mal vale el tema de mano de obra de momento voy a dejarlo de esta forma pero lo que vamos a hacer va a ser empezar ya a construir esta mina pero la mina tenemos que tener en cuenta que va a tener un problema yo creo que bastante grave pero para el tema de la mina tengo que necesitamos lo que es el hierro que es este de aquí vale construir mina pues vale ahora construir esta mina directamente ¿cuánto afecta esto? en principio veo que no afecta a la tierra vale parece ser que no afecta a la tierra pues si no afecta a la tierra van a construirla aunque de mano de obra tenemos de sobras pues vale lo que haremos será poner ya un camino por aquí de esta forma ahora empezar a recoger este primer mineral de hierro vale de esta forma lo tendremos incluso quería poner camino por esta parte que creo que iremos mejor si pongo si a largo mira por ejemplo este camino por esta parte y lo ponemos de esta forma de momento lo pondremos así vale luego ya si tengo que poner algo por aquí el rincón lo cambiaremos de momento de esta forma vale siguiente cosa que necesitamos es otra cabaña de leñador lógicamente voy a colocarla momentáneamente aquí para aprovechar este bosque que tenemos mira 57 61 estoy mirando donde tiene la máxima cantidad yo creo que voy a aprovechar aquí vale 53 54 aquí o sea que no va a ser un gran problema pues venga pondremos de momento un camino en esta parte lo pondremos lo más cerca posible del almacén vale que vengan a recoger estos troncos y en principio nos faltaría lo que es esta fábrica de herramientas que afecta a la calidad del aire la única cosa vale pues nos faltarían 10 de ladrillos para poder construirlo de momento lo habrá construido en modo blueprint que lo voy a poner por ejemplo pues creo que lo voy a poner en esta parte de aquí que esté como más alejada de de aquí el centro pasa que quería mirar bueno yo creo que a lo mejor porque no podemos dejarlo aquí si lo giramos lo ponemos así de esta forma va a ser un buen lugar para tenerlo yo creo que sí vale pues lo vamos a dejar aquí vale ya va a caber y va a estar cubierto las dos necesidades que tiene para poder producir este bien vale pues tenemos esto vale tenemos esto y vamos a ver el barco que estamos dando un poco de vueltas por aquí descubriendo el mapa así podemos descubrir alguna otra isla que pueda hacer alguna que otra misión así nos pueden dar algo como recompensa de momento vamos manteniendo este 80% no es ninguna maravilla pero lo iremos consiguiendo poco a poco vale también tenemos que ir quitando más ruinas que quitando las ruinas también conseguimos mejorar un poco este equilibrio ecológico vale pues yo creo que hoy para el segundo episodio hemos estado dando prácticamente todas las necesidades solo faltaría estos plátanos digamos no no están totalmente cubiertas porque no yo creo que podríamos poner otra granja otra producción de plátanos en esta parte de aquí que aquí está muy lejos no va a quedar afectada por la cercanía de la granja aunque los campos estén cercas no pasa nada vale no pasa nada o sea que ahora colocar los 68 campos que me los 64 que me requieren en toda esta parte de aquí vale estos son mira 45 creo que va a quedar además muy bien que va a quedar todo bien cubierto mira de esta forma son 54 y con esos de aquí son los 63 y uno más en la parte de atrás vale así tenemos aprovechado el espacio vale aunque me afecte negativamente un poco el tener uno y uno pero lo necesitamos o sea no podemos hacer nada más porque realmente me hace falta y vale como última cosa vamos a ver esta isla que tenemos por aquí a ver si hay alguna cosa mira tenemos por aquí una cruz como si fuera o si hubiera otro náufrago van a acercarnos con el barco a ver si nos dan algo pero en principio no tenemos nada para recoger si no ya nos lo marca que hay alguna cosa para recoger vale pero de momento parece ser que que no va a ser os vamos a obtener ningún beneficio en lo que es esta isla estaba mirando si se acerca el barco lo confirmamos rápidamente porque si hay algo pues lo podemos al menos recoger vale como veis de todas maneras antes de nada tenemos un barco un buque insignia que con 6 huecos creo que de velas pocos teníamos de barcos de 6 huecos o sea que al menos pues tenemos un barco nuevo en esta región vale pues esta isla no hay nada pues nada nos vamos a ir a nuestro asentamiento principal voy a controlar que no estuviera aquí Mara con alguna misión en principio no pues nos vamos a quedar de esta forma no tengo aún los ladrillos para poder construir lo construiremos en el siguiente episodio y les daremos estas herramientas pero bueno en principio solo faltaría esto y el tema de plátanos cuando estén ya empezando a producir pues en principio a ver si lo marca vale están ya al 67% el 97% y este de aquí también al 100% o sea que esto no tiene que ser ningún tipo de problema pues nada controlando el equilibrio ecológico que se nos está yendo bastante de las manos y el siguiente capítulo pues seguramente ya habrán terminado esta gente de quitarme estas ruinas que le quedan a 4 minutos pues al principio del siguiente episodio los veremos y ya empezaré a ver si podemos avanzar a alguna casa de nivel y terminamos de darles estas herramientas que ya lo tenemos todo prácticamente construido solo nos faltaría conseguir unos materiales pues venga vamos a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para todos los vídeos que vamos subiendo y nos vemos en próximos vídeos de año 1800 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!